John quizás sea de los mejores jugadores extranjeros que se han adaptado aquí, un tipo que lo tenía todo, buena planta, guapo, implicado, comprometido, que se esfuerza mucho en el día a día. John era uno de los nuestros, nosotros sí que es cierto que aquí en Osasuna siempre hay un grupo de jugadores muy grandes de aquí, de la casa, porque nuestra ideología es así, pero John era uno de los nuestros, de hecho este grupo muchas veces después de los partidos quedábamos a cenar o quedábamos para más cosas y John era uno más del equipo, veníamos su mujer, a veces incluso después de cenar las mujeres iban a la casa, nosotros no tanto, y John, como digo, era uno de los nuestros, sí, y le gusta el vino también, eso sí, bueno en Australia hay mucho vino, sí, hay mucho vino como en España, entonces pues, bueno, normal, normal que le guste, sí, les quiero enseñar un video que John les manda a ustedes. Hola Pachi y Gruchu, ¿cómo estáis? Mis mejores momentos como futbolista fueron con vosotros, no solo en campo, pero afuera también, un abrazo desde Australia. Y está, se conserva muy bien, sirve igual de guapo, igual de fuerte, igual de majo, bueno, que tiene un buen aspecto y da la sensación de que le va a mover la vida, no tengo ninguna duda. Es como uno más de los nuestros y eso al final se transmite, se transmite en el campo, la gente de nuestra afición lo notó enseguida y la verdad que muchos de los cánticos de la afición dedicaba a ese aloe, 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 sí. Pues la verdad que Moutous era para él porque lo que digo, transmitía, era un jugador de garra, era un jugador que se fajaba bien arriba, sobre todo de cabeza, que era luchador, que lo daba todo y eso es lo que nuestra gente más aprecia. John marcó muchos goles importantes, ¿cuál fue el más importante? ¿Fue en la final de la Copa del Rey contra Real Betis? Mirose, 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 va a buscar el remate frontal de la reja, le queda apagado del porc, corre del porc, la pone del porc, goooooool, osasuna, a Luisi, goooooool. Bueno, ese gol no fue lo suficientemente importante porque no nos hizo levantar la copa, pero quizá fue uno de los momentos de la historia de Osasuna más bonitos. El poder celebrar en el Calderón con toda la grada roja, aquel fue un momento histórico de los que se te quedan en tu cabeza. Pero bueno, metí un montón de goles y Pachi igual se acordará más igual de algún otro gol. Desde luego que cuando hablas de a Luisi siempre se te viene ese momento de ir a la grada y festejar allí. Generalmente no es fácil para los futbolistas australianos progresar en la Liga Española. En el caso con John, ¿por qué crees que fue diferente? Hombre, pues es normal, ¿no? Que no sea fácil, ¿no? Porque australianos que esté aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, pues bueno, entiendo que todas esas, cuanto más lejos seas, pues más complicaciones puedes tener. Y en aquellos tiempos, pues sí que es cierto que jugábamos más directo, que éramos un equipo que buscábamos el campo contrario con rapidez, jugábamos bastante balón largo y John, si algo manejaba sobremanera, eso no. Era el juego aéreo, era el cuerpo a cuerpo, ahí es donde él más cómodo se sentía y por eso encajó muy bien. Otro tipo de jugadores australianos que sean más de toque y tal, pues en aquellos momentos les habría costado más. Ahora, pues quizás sería diferente, ¿no? ¡Gracias!